Hola, yo me llamo Juana Jiménez, me operé con el doctor Gonzalo Mosquera, con el procedimiento solamente de la lipo, me siento muy bien, no he tenido dolores, me han dado muy buena atención, se los recomiendo, es muy buen doctor, tuve un super trato bueno aquí en la clínica, el doctor me atendió muy bien, los anestesistas, las enfermeras, son una super atención, les recomiendo este lugar, me encantó. Y si no te sabes el número, cántalo para que se te pegue, 305-264-9636, y les recomiendo a una amiga que se va a hacer el procedimiento de los senos, Dani Scott Rivera, preséntate. Hola, voy a tomar la opción de hacer mis procedimientos de seno aquí en esta clínica, porque me ha gustado muchísimo como le ha quedado la lipo a mi amiga, que está bastante bien, desde el sábado que se operó, lleva dos días operada y está espectacular, entonces confío en las manos de los doctores aquí, para que me hagan mi procedimiento de los senos. Y cántalo conmigo, 305-264-9636. 305-264-9636.